Le vamos a cambiar a los italianos con esta pizza de atún. La base la armé con media coliflor triturada al micro 8 minutos y la mezclo con 2 huevos, parmesano, sal, pimienta, orégano y eneldo. Le doy la forma en una charola y se hornea a 250 grados centígrados por 15 minutos. Para lo de arriba sofrío en mantequilla cebolla, aceitunas verdes y chile morrón picados. Ya que estén tiernos les agrego 2 pouches de atún en hojuelas en agua de los verdes. Sazónalos con sal y pimienta, intégralos bien para que se empape del sabor el atún. Lo retiramos y mezclamos con 2 huevos batidos, media taza de queso mozzarella y asadero. Así en la base de pizza le ponemos la salsa de tomate y el guiso de atún encima con un poquito más de queso para hornear por 10 minutos más, para que se gratine y salga doradita. Como una pizza se debe sabrosear.